Rápidamente me traslado a la morgue del Hospital Regional Santa Teresa. Hemos estado, ya que nos han llamado, luego de que un menor ingresara gravemente golpeado, herido, luego de que cayó de un árbol de mangos, mencionó su padre. Este menor respondió en vida al nombre de Wilman Eli Gutiérrez, de 11 años. Wilman Eli Gutiérrez, de 11 años, quien murió al caerse de un árbol, un palo de mangos, como decimos aquí en los pueblos, pues estaba el menor ahí jugando, se cayó, salió fuertemente golpeado, lo ingresaron al hospital y minutos después lastimosamente falleció. Esto ocurrió en Agua Fría, a la morgue llegó a su familia y el Ministerio Público donde se realizó el levantamiento y se entregó a sus familiares rápidamente.